La letra L teje con lanas de colores una hermosa bufanda. La letra L mira una película de leones. La letra L toma un vaso de limonada fresca. En el jardín de la letra L hay muchas lombrices. La letra L viajo a la luna en un cohete espacial. La. Le. Li. Lo. Lu. ¿Cuántas palabras que empiezan o contienen la letra L conoces? La letra L. Luna. Luna. Lun. Luna.